¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este lunes 26 de julio del año 2021. Qué gusto que nos permita informarles a lo largo de esta semana de todo el acontecer nacional e internacional. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que Noticias 12 esté al aire a esta hora. Tenemos mucha información para usted. Acompáñenos durante estos 60 minutos de noticias. Vamos de inmediato al detalle de los acontecimientos. En este fin de semana se realizó el proceso de verificación ciudadana donde hubo asistencia de la población a sus diferentes centros de votación. Daniel Ortega, presidente de la república también salió a verificarse. Previo a la verificación emitió un discurso donde acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar queriendo boicotear las elecciones previstas para noviembre en nuestro país. Además, en ese discurso el mandatario nicaragüense descartó que haya cualquier posibilidad de negociación con la administración del presidente Joe Biden. Veamos. A pesar de la agresividad yank, a pesar de intervención yank, buscando cómo unir a quienes no tienen vergüenza y no se merecen ni siquiera ser llamados nicaragüenses. Esos son hijos, hijos del imperio, de la política yank. Parias. Porque el imperio tampoco lo respeta. El imperio lo utiliza. Y cuando les da la gana les pega la patada también. Entonces esas primeras elecciones que las realizamos aquí en contra del imperio. Que trató de boicotearla mientras nos hacía la guerra y asesinaba nicaragüenses mientras practicaba una política terrorista en Nicaragua. y esas elecciones las realizamos en el mes de noviembre del año 1984. Y esas elecciones las ganó el pueblo nicaragüense con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias. 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 Ahora estamos ya prácticamente a una corta distancia de las próximas elecciones, que serán también en el mes de noviembre de este año 2021. Y bueno, la verificación es muy importante para que todos los nicaragüenses desde los jóvenes de 16 años en adelante sepamos dónde, en qué lugar habrá que ir a votar, iremos a votar, si Dios quiere, en el mes de noviembre. Si Dios quiere. No es si el imperio quiere, el imperio no quiere elecciones en Nicaragua. El imperio quiere boicotearla, quiere sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país. Pero, si Dios quiere, y estoy seguro que Dios nos acompaña, vamos a realizar esas elecciones. Y el pueblo, la juventud, saldrá a votar en el mes de noviembre de este año 2021. No se respetó, los yanquis no respetan. Para ellos, las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles. O sea, los que ellos ponen como candidatos, entonces si ganan, entonces la elección es buena. Si no ganan sus peleles, entonces la elección no es buena. Y hacen todo lo posible por desestabilizar al país, por destruir al país. Como lo han hecho con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Brasil. Que frente al imperio, no hay espacio alguno de negociación ni de entendimiento. Pero, los que se hacen ilusiones, sencillamente, se están olvidando de la propia historia de sus pueblos. Que han sufrido las más brutales agresiones y humillaciones del imperio. Era el discurso del mandatario nicaragüense, luego de proceder a la verificación ciudadana. También, en Matagalpa, el obispo de esa localidad, Monseñor Rolando Álvarez, asistió a verificarse como parte del derecho ciudadano de todos los nicaragüenses. Al salir de su junta receptora de votos, Monseñor Álvarez aseguró que la solución de la crisis sociopolítica que está viviendo el país pasa a través de este mecanismo cívico, como son las elecciones. Veamos. ...invitado a la población a verificarse. Es un derecho ciudadano, por supuesto, que pienso que hemos de ejercer. Y también un acto de prudencia y sabiduría, porque, de acuerdo a cómo los acontecimientos se vayan sucediendo, los nicaragüenses del pueblo todo, pues, ya decidiremos si ir a las urnas electorales en el mes de noviembre. Para ello hay que verificarse. Pienso que en muchos nicaragüenses hay escepticismo, hay dudas, no están muy convencidos de todo el proceso que se ha traído para llegar a este momento, previo a las elecciones. Pero tenemos que insistir que la solución a los problemas de Nicaragua tiene que pasar por la vía cívica. Y, obviamente, que en esa vía cívica lo idóneo son elecciones libres, justas y transparentes donde podamos ejercer en paz nuestro voto y que sea respetado y contado. Y, sencillamente, pues, que gane la fórmula presidencial por la cual la inmensa mayoría de los nicaragüenses nos inclinemos. Señor, ¿cuál sería el criterio del nicaragüense para seleccionar al candidato idóneo? Bueno, en este momento yo me limitaría a decir que en esta semana donde tendrían que inscribirse las fórmulas presidenciales de los partidos que van a ir a la contienda, esperamos que la fórmula idónea sea sencilla, nazca del pueblo, que sea como se suele afirmar de la base popular, gente con un programa de gobierno y una visión de nación seria. No creo que los nicaragüenses optemos por una fórmula presidencial o por candidatos ruidosos, violentos, que hagan gala de poderíos. No, queremos, entiendo, gente del pueblo, ¿verdad? Y que con visión de nación. Yo creo que no solo la iglesia, toda la población estamos esperando elecciones libres, justas y transparentes el día de las elecciones y en esta campaña electoral yo creo que será decisivo descubrir si realmente a los partidos que finalmente vayan a la contienda se les va a dar libertad de movilización e igualdad de condiciones también en las juntas receptoras de votos donde tienen que hacerse presentes los fiscales y pues obviamente defender cívicamente el voto de los nicaragüenses que también el pueblo cívicamente lo debe defender porque es un derecho que nos atañe a todos. Monseñor, ¿estas elecciones se van a dar bajo este contexto de la pandemia? Ya se están dando bajo el contexto de la pandemia, pero aún así aquí estamos. Hay que seguir adelante y hay que tratar de salvar a Nicaragua. Monseñor Álvarez, usted invitó, yo conocí primero que se va a verificar y después llamó a la población nicaragüense a hacer este ejercicio cívico, verificarse. ¿Qué podemos esperar del administrador apostólico de Felipe y del obispo de Matagasta? ¿Qué llamado nos va a hacer después? Bueno, el llamado que siempre les he hecho como pastor a los nicaragüenses es un llamado a la democratización del país, es un llamado a la paz, a la justicia, a la reconciliación, a luchar cívicamente por la libertad, por vivir todos los nicaragüenses como hermanos sin exclusión y exclusividades, sentarnos a la misma mesa donde el lugar preferencial lo tengan los pobres, donde haya una economía con justicia social, donde haya un gobierno que respete las diversas tendencias ideológicas y políticas, es el llamado que siempre hemos realizado y que lo vamos a continuar haciendo. Declaraciones del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Durante el proceso de verificación ciudadana, también los magistrados del Consejo Supremo Electoral hicieron referencia a la situación de observación electoral que pudiera haber. Según el magistrado Cairo Amador, esta posibilidad todavía no se ha discutido y además asegura que cada ciudadano es un vigilante de las elecciones. Veamos. Bueno, bueno, las elecciones de este año van a ser un resultado, entre otras cosas, de este ejercicio que estamos haciendo hoy, que es el ejercicio de verificación. Y el ejercicio de verificación fundamentalmente está basado en la confianza, por un lado en la confianza institucional y en segundo en la convicción de que las elecciones es el medio idóneo para dilucidar cualquier controversia que pueda haber. ¿Se va a permitir observación internacional? Todavía estamos en eso, no se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos. ¿El llamado siempre a la población para que puedan participar de este proceso? Por supuesto. En la medida en que haya mucha mayor participación, en la medida en que los miembros de los diferentes partidos aporten a sus fiscales, en ese sentido va a haber mucha más eficiencia en el proceso electoral. Magistrado, ¿qué quiere decir que es posible que no haya observación electoral este año? No he dicho eso. Simplemente no ha sido el momento para discutir eso hasta el momento. ¿Se sigue un calendario, se sigue un proceso? El calendario se está siguiendo, son 64 pasos, ¿verdad? Este es el paso 13 y 14. La verificación, el 24 y el 25. Declaraciones del magistrado Cairo Amador. Y esta mañana, en conferencia de prensa, los magistrados del Consejo Supremo Electoral también han brindado un reporte preliminar de cómo estuvo el proceso de verificación ciudadana realizado este domingo, este sábado y domingo, en todo el territorio nacional. Según las cifras preliminares, se verificaron 2.825.117 personas, según el registro del Poder Electoral. Repetimos, 2.825.117 personas se verificaron este fin de semana, según el reporte preliminar de las autoridades. El Pleno de los magistrados de este Poder Electoral brindaron el informe sobre esta jornada de verificación realizada todo este fin de semana. En referencia a los cambios de domicilio para la actualización del Padrón Electoral, se hicieron 322.910 ciudadanos, según el registro de las autoridades electorales. Repetimos, las personas que realizaron actualización del Padrón Electoral fueron 322.910 ciudadanos que se acercaron en este proceso de verificación ciudadana para realizar este trámite. También los magistrados electorales afirman que aún se pueden verificar los ciudadanos a través de la página web que se ha habilitado en el sitio del Consejo Supremo Electoral. También, el siguiente paso del calendario electoral previsto ya para las elecciones del próximo mes de noviembre es la inscripción de candidatos a presidentes, vicepresidentes, diputados ante la Asamblea Nacional y diputados ante el Parlamento Centroamericano. Todos estos detalles los irán ampliando a medida de que continúe avanzando el proceso. Repetimos, 2.825.117 personas acudieron a verificarse y se realizaron 322.910 trámites de actualización del Padrón Electoral de parte de los ciudadanos. Y la verificación, si usted no pudo acudir este fin de semana, puede continuarla en línea donde el Consejo Supremo Electoral ha habilitado un sitio en su portal web para que usted pueda verificarse. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar hablaremos sobre más informaciones de lo que acontece en nuestro país. Ya hay precandidatos casi oficiales de los partidos políticos de oposición. Al regresar abordaremos este tema. Estamos de regreso con más información. Qué bien que continúa con nosotros. Tal y como le adelantábamos previo al corte comercial, ya los partidos políticos de oposición tienen casi listos a sus candidatos que competirían por la presidencia de la República en las elecciones previstas para noviembre. En el caso del partido o de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, ya se ha electo o se ha nombrado a don Óscar Sobal Barro como el candidato de esa agrupación política. Esto ha despertado severas críticas en contra de ese partido de oposición, particularmente porque ya tenían inscrito una serie de candidatos que luego fueron detenidos poco a poco por las autoridades de la policía hasta quedar únicamente solo el precandidato Américo Treminio. Esta mañana le notificaron a este ciudadano de que no sería él el candidato oficial del partido, sino don Óscar Sobal Barro. Esta decisión habría sido tomada en cuenta las consultas que realizaron a través de las bases quienes orientaron al directivo del partido a nombrar a don Óscar como el candidato. Así lo dice la postura oficial de esta agrupación. No me va a decir que es de daso cuando el partido ha consultado desde las directivas territoriales, municipales, departamentales y el Comité Ejecutivo Nacional sobre el escenario político actual. Entonces, tampoco que venga alguien a decirme que, bueno, yo me inscribí y ahora a mí me toca, porque soy el último que voy a hacer, eso no es así. Cuando el partido dijo, vamos a abrir la candidatura y el partido no va a proponer, era precisamente cambiando este sistema, de que aquí los dueños de los partidos ponen a los candidatos y ustedes vieron que se inscribieron cuatro candidatos, cinco o seis más vinieron a mostrar su interés, pero ya no se pudo nada. Y aquí cambió todo. Aquí íbamos a hacer encuestas, íbamos a hacer debates, íbamos a hacer visitas al territorio, pero ya cambió todo. Entonces ahora no podemos decir que porque yo me quedé yo de último candidato, entonces yo tengo que ser yo. El partido tuvo que analizar, las reglas del juego cambiaron. Todas las reglas del juego cambiaron y en política así es. Entonces, ¿el partido qué es lo que dijo? Asuma responsabilidad del partido y busque un candidato del partido ya. Porque hemos buscado candidatos, hemos abierto y han venido de afuera. Entonces, debemos la cara ahora al partido y el partido va a dar la cara ahora. ¿Quién elige a don Óscar Sobalbarro para ser un nuevo candidato? Nosotros desde las estructuras hemos venido haciendo la consulta, porque tampoco nos vamos a disparar diciendo va Óscar o va Adán o va este, no. Desde abajo hemos venido haciendo consulta para poder ver y sensibilizar. Y verdaderamente nos encontramos con que el partido apoya la candidatura del comandante Rubén. Es un hombre que estuvo luchando en la contra también, en la época anterior. Y que estábamos con los mismos con los que estamos hoy. Ahora va a ir en una lucha cívica por la urna a luchar para cambiar Nicaragua y cambiar a esta dictadura. Entonces, creo que Óscar Sobalbarro tiene todas las características para ser un candidato que le genere confianza a la población nicaragüense. Lo que estamos ahora trabajando además es la fórmula. O sea, ¿con quién va a ir ahora el comandante? Entonces, eso tal vez entre hoy o mañana, más tardar, tendremos que tenerlo listo. Porque en la convención, el 28, ¿verdad? Ya tenemos que estar claros cuál es la fórmula para presentarla a la convención. No para escoger tampoco, porque ya escogimos desde las estructuras. Ahí en las estructuras están los convencionales también. Entonces, de las estructuras hacia arriba. Y los estatutos mandatan que en la convención se proclama a la fórmula presidencial. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros entonces el 28. Vemos también inconvenientes de parte de la alianza universitaria nicaragüense que aseguran que no van a postular a candidatos a diputados a sus jóvenes o a sus integrantes. Pero entendemos que ya hay una lista donde hay miembros de esa agrupación juvenil que forman parte de la lista de diputados. Sí, en las listas preliminares, ¿verdad? Que se ha estado trabajando a nivel de territorio también. No, no estamos haciendo aquí de dedo de arriba. Lo que pasa es que hay algunos que quieren de dedo que se les nombre aquí. Eso no podemos seguir usando métodos anteriores. Entonces, se mandó al territorio, consulta con el territorio. Y hay montones de gente que van de la alianza ciudadano por la justicia y la democracia. Hay varios que van, varios. Van en Ginotea, van en Matagalpa, van en Chinandega, van en Masaya, van en Granada. O sea, van en Managua, van algunos en las listas nacionales, en el Parlacén. O sea, aquí se ha tratado de que no vayamos solo el partido, que vayan también los aliados, que vayan también otras organizaciones, gente que puede, además, jalar el voto y que tiene una proyección hacia la población. Entonces, en política, ¿verdad? Siempre hay inconformes, lógicamente, porque si no voy yo, entonces todo eso no sirve, todo eso fue malo, todo eso es dedazo, pero no es así. Aquí hemos tenido el cuidado de venir trabajando desde abajo y de crear consensos en los departamentos para que puedan ir los candidatos del partido y también de los aliados. Porque ahí está demostrado, ahí se va a ver después la lista, cuántas personas van más o menos dentro de las estructuras, ¿verdad?, de la lista de aliados del Partido Ciudadanos por la Libertad. Es la postura oficial del Partido Ciudadanos por la Libertad. Ahora vamos a presentarles lo que sucedió en el Partido Liberal Constitucionalista, y es que ahí ya tienen listo a su candidato que se enfrentaría al resto de competidores por la CIA presidencial en noviembre próximo. Se trata del empresario del sector turismo, Milton Arcia Marín, quien ganó por más de 40 votos, según el registro del vicepresidente de la Comisión Electoral del PLC. Veamos. El día de ayer, 25 de julio, fue la elección interna para la elección del precandidato que va a representar al PLC en estas elecciones presidenciales. Hubo una participación masiva de todos los directivos departamentales, regionales, el CEN, las comisiones, en cual dieron el respaldo, votando en secreto al señor Milton Arcia. Fue algo por primera vez visto en un partido político donde se hicieron esta participación interna. Ahora, ¿con cuántos votos gana don Milton esta candidatura? Ok, el señor Milton Arcia con 46 votos, doña Nidia, 7 votos y 2 abstenciones que hubieron. Ahora, esto de las renuncias, por ejemplo, que se conoció de Miguel Rosales, de Walter Espinosa, ¿es normal en un proceso así o es de alguna manera algo hablado entre los precandidatos? No, no, creo yo y el señor, nuestro diputado Miguel Rosales, fue claro en sus declaraciones, lo hacía porque él todavía tiene mucho acá a lo interno que darnos y enseñarnos todavía, como sabemos todos, el señor Miguel Rosales, el secretario de organización con alta experiencia y pues dijo, prefiero yo apoyar a Milton Arcia y dar mi tiempo al partido y posteriormente pues será él quien en su momento decida en qué momento vuelve a hacer, querer participar otra vez en una elección interna para presidente. ¿Cómo se va a elegir a la fórmula que acompañará al señor Milton Arcia? Bueno, eso estamos ahorita viendo, eso tenemos que verlo el partido, el señor Milton también lo dijo el día de ayer en sus declaraciones, que no solamente lo va a decir, lo tiene que decir en conjunto con el partido, la base, la directiva, todo ello tienen que sentarse y ver quién va a ser la persona indicada para este proceso. ¿Qué procede luego de estos resultados? ¿Hay una ratificación o ya directamente se va a inscribir el Consejo Supremo? No, el día jueves tenemos la ratificación, donde vamos a ratificar lo que son los candidatos a diputados y la candidatura de Milton Arcia y su fórmula. Vamos a cambiar completamente de temas y es que la Arquidiócesis de Managua ha anunciado el lema para las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán. Todos hermanos, es la frase que están promoviendo desde la Iglesia Católica para vivir con mucha religiosidad este momento de fiestas patronales. Y hay que hacer referencia que la Iglesia ha decidido suspender estas multitudinarias procesiones en honor a Santo Domingo para prevenir contagios de COVID-19. Aseguran que la vida es prioridad para la Iglesia. El obispo Cardenal Leopoldo José Berenes Solórzano nos ha señalado que es momento para dar testimonio de fe, responsabilidad y sacrificio, pero sobre todo para vivir la devoción a nuestro Patrono Santo Domingo de Guzmán con un corazón que se hace altar como signo de agradecimiento, de fraternidad, de solidaridad. Con Santo Domingo de Guzmán, todos hermanos, es la frase que acompaña nuestra devoción este año 2021. Esta frase expresa que somos y debemos comportarnos cristianamente como hijos de un mismo Dios y Padre. ha sido inspirada en la enseñanza de Jesús que nos propone en su Evangelio, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 8 y que Santo Domingo de Guzmán nos lo enseña con su vida. Todos hermanos, es la propuesta que nuestros obispos en cada uno de sus mensajes nos invitan a construir caminos de paz en Nicaragua. La misma invitación que el Papa Francisco nos presenta en su reciente carta encíclica Fratelli Tutti invitándonos a reconocer la capacidad que tenemos para relacionarnos desde la fraternidad y la amistad social motivándonos a salir de las crisis juntos, sin egoísmos con una actitud positiva, esperanzadora en la búsqueda del bien común. Todos hermanos, es el amor fraterno con el que servimos a los demás, cuidando, protegiendo y sosteniendo a los más débiles y necesitados en situaciones críticas como las de esta pandemia. Sentados todos con Santo Domingo de Guzmán en la mesa eucarística, en la mesa de la palabra, dialogando con respeto, tolerancia y caridad, como nos invita el jubileo por los 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. Todos hermanos, deberá ser el espíritu con el que nuestra devoción se haga oración en nuestros corazones y una opción responsable por el cuidado de la vida, para que, llegando a los pies de Jesús, nos acerquemos con fe, unidos. Con Santo Domingo de Guzmán, todos hermanos. Vivamos con fe, con devoción, pero con mucha responsabilidad, estas festividades 2021. El lema oficial de la fiesta es en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono de los católicos de la capital. Vamos a cambiar completamente de tema y es que este fin de semana el Ministerio Público ha emitido nuevos comunicados en relación al avance de las investigaciones contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funines. Las autoridades del Ministerio Público también han anunciado, han informado, de que se ha orientado a las autoridades correspondientes la conducción forzosa de María Asunción Moreno y Daisy George, quienes, según el Ministerio Público, no han presentado o no se han presentado a las citatorias que ha emitido esta autoridad correspondiente en el avance de estas investigaciones. Luego de que se conociera el comunicado también a través de sus cuentas de Twitter, tanto la doctora María Asunción Moreno como Daisy George denunciaron que hubo allanamientos en las viviendas donde ellas estuvieron habitando previo a este proceso. En el caso de la doctora María Asunción Moreno, indicó de que el sábado a eso de las 11 y 30 de la noche hasta las 2 de la madrugada se allanó la vivienda donde ella residía. Esto ocurrió con lujo de violencia, destruyeron la cerca eléctrica, las puertas y los muebles, golpearon a las personas que estaban ahí y las maltrataron y las amenazaron. También se le habrían llevado su vehículo marca BMW con la circulación y su licencia de conducir. Y de la misma forma, Daisy George, quien también es integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia, denunció allanamiento en su vivienda, que con lujo de violencia la policía llegó y desconoce el paradero de su hijo, quien se encontraba al momento de que se realizó este operativo policial en su casa. Vamos a estar pendientes y también hay que mencionar que en el caso de la doctora Asunción Moreno, quien había aspirado a ser candidata a la presidencia de la República, anunció su exilio. Dijo que tuvo que salir del país por temor a ser apresada. Vamos ahora a información internacional. La variante Delta en Latinoamérica está causando estragos. Es por eso que las autoridades sanitarias a nivel regional están llamando a duplicar los esfuerzos de prevención de contagios por COVID-19. Colombia y Venezuela detectan los primeros casos de la voraz variante Delta de coronavirus mientras continúan sus campañas de vacunación. Los presidentes de ambos países ofrecían este fin de semana detalles sobre sus portadores contagiados en el extranjero. Nicolás Maduro anunciaba a dos infectados, una profesional sanitaria y un deportista procedente de Turquía. El Instituto Nacional de Salud ha identificado la presencia de la variante Delta en nuestro país en un caso que fue sometido a examen en la ciudad de Cali y que ya ha sido tratado obviamente con todos los protocolos médicos. Iván Duque ha insistido en la vacunación masiva como única forma de frenar la pandemia. Precisamente agradecía al presidente Joe Biden la donación de 3 millones y medio de dosis de Moderna que llegaban este domingo a Bogotá. Fue a recibirlas junto al embajador estadounidense en su país. La vacuna moderna permitirá al gobierno de Colombia proteger a sus ciudadanos así como a muchos migrantes y retornados venezolanos dentro de sus fronteras. Esta vacuna se une a las de Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer y Sinovac que ya se administran en Colombia. Más del 21% de la población ha recibido la pauta completa. Según Maduro en Venezuela se ha inmunizado al 12%. El presidente ha asegurado que además de inyectar las vacunas china y rusa la cubana se encuentra en fase de prueba y espera en la llegada de las facilitadas por el plan COVAX. En Nicaragua el doctor Alejandro Lagos brinda recomendaciones a la ciudadanía para evitar contagios de COVID-19 y también evitar confundir los síntomas con otras enfermedades. Realmente que la depresión de esta pandemia es a través de la neumonía. Nosotros hemos venido afirmando verdad que los médicos privados y los médicos institucionales sean segurosociales o sean minzas deben de tener la precaución de no dejar ir una neumonía a sus casas. Es decir, hay que poner el estetoscopio, hay que ocultar bien, dedicarle ese poquito de tiempo que le va a generar muchos beneficios a la población. Médicos que no ponen el estetoscopio bien, no oculta bien a un paciente, la neumonía se escapa a sus domicilios, se complican y luego los hospitales tienen estancias hospitalarias de 7, 8, 9, 10 días y el uso de insumos, verdad, que a lo mejor pueden ser ocupados para otras personas. Entonces yo les recomiendo, pues, tanto a las personas que comienzan con sintomatología respiratoria que con el mínimo síntoma acudan a sus centros de salud, acudan a su hospital o acudan a sus médicos de preferencia. No dejen que la cuestión se complique. Y dos, al médico privado que atiende, al médico institucional que atiende tanto en el seguro, no dejen escapar las neumonías, hombre. Hay que dedicarle un poco de tiempo, ponerse el estetoscopio, buscar un buen estetoscopio. Ahí están los crépitos, ahí están las manifestaciones clínicas que nos indican que es un proceso neumónico. Y peor aún, sí lleva calentura, lleva fiebre. Esto ha sido una práctica, verdad, que muchas personas me lo han explicado, me lo han expresado, de que llegan a las unidades de salud y los regresan a sus casas y después dos, tres veces, dos, tres veces, así como lo escuchan, y entonces tienen que buscar a un médico privado. No debe ser así. Debe de ocultarse bien, deben de hacer una anamnesis, deben de hacer una exploración bien objetiva y verán que van a beneficiar a muchas familias que no tienen para comprar sus medicamentos, que no tienen para sufragar los gastos que se generan de estas neumonías. Doctor, en este caso, digamos, con esto de que usted mencionaba, que no se debería dejar una neumonía a su casa, tiende a complicarse tomando en cuenta, pues, aquí se habla que toda enfermedad respiratoria puede ser sospechoso de COVID. Sí, realmente que no es lo mismo mandar a un paciente a su casa con una impresión diagnóstica de gripe que mandar o que internar a un paciente con una neumonía. Es decir, alguien se va a su casa con una gripe, pues, sí puede ser tratada con sintomáticos, puede ser tratada por sus familiares. Es momento de un corte comercial. Al regresar más información, acá hay Noticias 12. Gracias por continuar informándose con Noticias 12 en su edición Mediodía. Algunos sindicalistas afines al partido de gobierno anunciaron que en el mes de agosto próximo sostendrán un encuentro como parte de la mesa de negociación del salario mínimo de los trabajadores donde se ratificará el 5% de ajuste salarial que ha sido anunciado para los trabajadores del Estado. Veamos. Hemos llegado a la conclusión de darle todo nuestro respaldo a las medidas anunciadas por nuestro gobierno. Eso implica, inclusive, el hecho de que se haya anunciado un incremento del 5% al presupuesto general de la República. Es un indicador, entonces, de que vamos en un proceso franco de recuperación económica a pesar del impacto y el efecto negativo del golpe fallido del 2018. Donde perdimos muchos empleos. Llegamos casi a 300 mil puestos de trabajo que perdimos y que también se vio afectado el Instituto de Seguridad Social. Aún así, hoy los números que estamos escuchando y que estamos ratificando de respaldo a nuestro gobierno nos indican que la economía está en la ruta de recuperación económica arriba del 4%. Vamos a terminar el ejercicio económico de este año arriba del 4%. Y eso es una señal y un mensaje muy importante para el país. ¿Por qué? Porque eso genera confianza, eso genera, contribuye a la estabilidad, a la paz, a las condiciones para que se incremente más la inversión y se genere más empleo. Al final, como decía el presidente Daniel, la pelea, la lucha que sostuvimos a lo largo de todo este tiempo fue por sostener la paz y sostener el empleo, el trabajo. Ahora podemos, entonces, con los resultados que estamos alcanzando, mejorar un poco más las condiciones económicas y sociales de nuestro pueblo, de los trabajadores. Porque el presidente anunció que de este ajuste del presupuesto del 5%, también se deben de ajustar los salarios de los trabajadores. Y en ese sentido, la Central Sandinista de Trabajadores quiere hoy pronunciarse en respaldar esa medida, ese ajuste de salario que ha anunciado el gobierno para todos los trabajadores del Estado. Bienvenido sea. Felicidades, compañeros y hermanos trabajadores del sector público. Pero también debo recordar que en próximos días, en agosto, se instala de nuevo la Mesa Nacional de Salario Mínimo. Generalmente lo hacemos para ratificar el acuerdo que hacemos a inicio de año. Este año fue el 3% el ajuste del salario. Sin embargo, por el anuncio que planteó nuestro presidente, consideramos, entonces, de mucha importancia llevar la propuesta a la Mesa del Salario Mínimo Nacional en estos próximos días para que ese ajuste del salario que anunció el presidente de la República sea parejo para todos los trabajadores del país. De tal manera que nosotros estaremos presentando esta propuesta a la Ministra del Trabajo y esperamos que sea recibida, escuchada y aprobada también esta moción de que se ajuste el salario del 5% parejo para todos los trabajadores del país. En Guatemala se registran protestas tras la destitución del fiscal anticorrupción de esa nación que ahora tendrá que abandonar el país. El exfiscal anticorrupción de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, es la última víctima política de quienes ponen trabas a la lucha contra la impunidad en el país centroamericano. Sandoval, que fue destituido el viernes por la jefa del Ministerio Público, abandonaba Guatemala el sábado por la noche a través del puesto fronterizo de las Chinamas, rumbo al exilio vía El Salvador. Tristemente se convierte en una dinámica que tenemos que dividir muchos servidores públicos en Guatemala por simplemente no ser útiles para un régimen. Entonces es lo único que puedo decir y que como lo he manifestado en múltiples ocasiones que desde donde esté voy a continuar realizando mi trabajo. Su destitución ha provocado las críticas de la comunidad internacional y manifestaciones contra el presidente Alejandro Jean Matei. Jean Matei es la muestra de todos los decuelitos blancos que nos han hecho pedazos. Sandoval había destapado casos de corrupción durante el mandato de los expresidentes Soto Pérez Molina y Álvaro Colón. Ahora investigaba al exsecretario privado del presidente Jean Matei. En India se registran serias afectaciones producto de las inundaciones que han ocurrido en esa nación. Con la ayuda de excavadoras, los socorristas indios continúan a la búsqueda de más de 100 desaparecidos en el oeste del país. Las lluvias monzónicas castigan la zona desde el jueves pasado y el servicio meteorológico pronóstica más precipitaciones. 159 personas se reportaban como fallecidas hasta el domingo por las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados. 40 perecieron en un deslave en el pueblo de Talille, en el estado de Maharashtra, el más golpeado por los aguaceros. Este lugareño dice que fue testigo de cómo varias personas fueron arrastradas mientras intentaban huir al paso de lodo, que destruyó decenas de viviendas. El suministro de energía se cortó en el área, así como en otros 11 distritos en el estado de Carnátaca. Las autoridades también dieron cuenta de pérdida de cultivos. En las llanuras costeras occidentales, los niveles de las aguas se mantienen altos debido al desbordamiento de los ríos. Según expertos, el aumento de la temperatura en el mar Arábigo hace que el aire se caliente y retenga más humedad, lo que a su vez provoca fenómenos lluviosos extremos en la época de Monzones. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Antes de despedirnos, felicitamos a todos los abuelos y las abuelas, hoy que se celebra en el calendario litúrgico el Día de Santa Ana y San Joaquín. Hacemos extensivas las felicitaciones para todos los abuelitos, quienes tenemos la dicha de tenerlo, por supuesto, todavía con vida. Será hasta las 6 de la tarde, si Dios así nos lo permite. Muy buena tarde para todos y feliz almuerzo.